Continuamos con la actualidad porque muchas cosas están pasando en nuestra localidad. Otra entidad educativa que cumplió 84 años. Se trata de la escuela número 142. Bueno, festejó el día lunes estos 84 años, que no es poco realmente para una entidad educativa de Chabás. Bueno, ahí estuvieron nuestras cámaras en este acto. 84 años. Felicitaciones para toda la comunidad educativa de la 142, General San Martín. Bueno, compartimos el informe que registraban nuestras cámaras el día lunes en la escuela 142. Bueno, 84 años de nuestra escuela en el mes de mayo. El mes de mayo, el mes de la patria. Un mes que nos envuelve con sus colores celeste y blanco. Un mes de mayo que hoy nos hace acordar a aquellas personas que encadenaron sus manos guiadas por corazones y mentes comprometidos hace 84 años y decidieron que de este lado de la vía se asfaltó una escuela. Bueno, unos visionarios, ¿no? Porque existía una sola escuela en el pueblo y consideraban que el pueblo crecía. Y bueno, hubo así humanos, hubo ganas. Se decidieron y empezaron a trabajar y bueno, ya los chicos le van a contar. Primero funcionó en un lugar, luego en otro, hasta que pudimos tener el edificio que hoy compartimos. Así que 84 años trabajando por la educación de nuestros chicos, que no es poco. Un conjunto decía recién, una cadena de manos guiadas por corazones y mentes decididos. 84 años haciendo esto. También esa cadena de manos y corazones y mentes comprometidos dijeron, bueno, ¿por qué esperar para un año, un aniversario con un número más redondo? Digo, ¿por qué no hacer este festejo? Bueno, ¿y por qué no? Y acá estamos, celebrando 84 años, iniciando un proyecto para ponerle nombre a nuestras aulas. En la planta alta tenemos cuatro aulas sin nombre. Los chicos del sexto y séptimo en la actualidad y a la tarde, en segundo grado, trabajan en aulas sin nombre. Así que vamos a empezar este proyecto. Y bueno, también cuando hablábamos del mes de mayo, del mes de la patria, en 1982, en abril, nuestro país se veía inmerso en una guerra. Tres jóvenes en esa época de Chavás estaban en esa guerra, estaban inmersos en esa guerra. Uno de ellos estaba en el Aras General Belgrano, que un 2 de mayo, hace 29 años un día. Así que bueno, quisimos juntar estas conmemoraciones. Así que los tenemos aquí a los excombatientes con un gran orgullo para nosotros. Por eso nos parecía que era importante que esté toda la escuela homenajeando, no solo los 84 años del establecimiento, sino también a ellos. Y este acto, en el día de hoy, tuvo esos objetivos. Mantener firme y despierta la memoria, alentando la verdad y la justicia. Gracias por acompañarnos. El pueblo de Chavás, desde el año 1925, había crecido demográfica y comercialmente en el sector sur. Allí funcionaba la escuela número 208, a la cual asistían todos los alumnos de la localidad. Una realidad hizo la necesidad del nacimiento de una nueva escuela. Las vías del ferrocarril central argentino eran motivo de temor y preocupación para los padres que vivían en el sector norte, ya que sus hijos debían atravesar las vías para poder educarse. Por ese motivo, un grupo de padres, en ese año, iniciaron un movimiento vecinalista, que tenía como finalidad realizar los trámites necesarios para crear una escuela. Gracias a las gestiones de la Comisión Proescuela y la intervención del Consejo General de Educación de la Provincia, el Poder Ejecutivo sancionó un decreto el 27 de febrero de 1927, autorizando la creación de la Escuela Número 142, General San Martín. El 2 de mayo del mismo año, comenzaron las clases regularmente con dos docentes, una de las cuales ejercía la dirección con 66 alumnos en primero y segundo grado. En el edificio ubicado en la intersección de Montserrat Ferreira y Carlos Casado, actualmente sede del Club Atletico Huracán, propiedad adquirada por el Consejo General de Educación. La escuela continuó funcionando en este edificio que no reunía las condiciones de seguridad y sanitarias para albergar a muchos alumnos. Creada la Asociación Cooperadora en 1930, se convoca a una asamblea para tratar la construcción del edificio propio. Después de cinco años de tratativas, la Comisión de Fomento donó un terreno ubicado en la intersección de las calles Roca y Balpacarce, donde se construiría muchos años después. A pesar de los informes de los inspectores que visitaban la escuela e informaban a la superioridad el estado en que se encontraba el local escolar, el objetivo de la construcción no se pudo cumplir rápidamente. Fueron más de 20 años consecutivos de trabajo y gestiones. En el año 1959, ante la imposibilidad de continuar en un edificio antiguo y en pésimas condiciones, se traslada a otro en la intersección de Roca Sainz Peña y Urquiza, sobre la Ruta 33, donde funcionó hasta 1961. Y el gran sueño se cumple el 2 de diciembre de 1961, el día en que se inaugura el nuevo edificio, siendo gobernador de la provincia el doctor Silvestre Verde y a cargo de la dirección del establecimiento, la señorita Juana Pérez. En la actualidad nos encontramos en una escuela amplia, renovada y muy bien equipada. Bueno, hoy el 2 de mayo es un día muy especial para la mayoría de los que estamos acá. Porque además de que nuestra querida escuela cumple años, es una fecha particular y yo diría hasta cara para la historia y los sentimientos de todos los argentinos. El 2 de mayo de 1982, en pleno conflicto por la recuperación de las Islas Malvinas, un submarino británico ataca el ARA General Negrano, crucero que se encontraba fuera del área de exclusión, ocasionando la pérdida de más de 300 marinos argentinos. Por ello hoy decidimos ensamblar estos dos acontecimientos y que sea nuestra comunidad educativa la que homenajea a los tres protagonistas de esta historia que son hijos de Chabás. Hablamos de Carmen Argentino Podestá. Carmen Calvo. Y a nuestro ex alumno, promoción 1978, Claudio Quevedo. Que la comunidad educativa de la Escuela 142 quiso brindarles a ustedes, resaltando su esfuerzo y patriotismo y deseándoles que tengan el merecido reconocimiento social y de toda la nación que se merecen. Muchas gracias.